... Buenos días, siguiendo con las actividades del 33º Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, tenemos un poco el honor de presentar un tema de gran importancia para los pediatras, que es el niño que se presenta con una encefalopatía aguda, en el cual es un desafío poder encontrar la etiología y hacer la conducta terapéutica más adecuada. Vamos a presentar a la doctora Virginia Pedemonte, ella es pediatra, hizo su formación en nuestra Universidad de la República, es neuropediatra, había sido residente de neuropediatría, grado 2 de neuropediatría y ahora está ejerciendo el cargo de profesora adjunta de neuropediatría. Se dedica obviamente a la neuropediatría general, pero está siguiendo adelante todo el grupo de lo que son las enfermedades disminuizantes, un tema de gran importancia, sumado a todas las patologías autoinmunes que ella de alguna forma está liderando en nuestro servicio. Así que, doctora Pedemonte, a la cancha. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, buenos días. Como dijo el doctor González, vamos a hablar de encefalopatías agudas. No tengo intereses para declarar en esta presentación. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar de una encefalopatía aguda? La encefalopatía aguda se define como son manifestaciones clínicas de difunción del sistema nervioso central de instalación aguda, independientemente de la causa que la provoque. Se va a manifestar por alteraciones de conciencia, por trastornos de las funciones mentales, llámese deterioro cognitivo, una regresión del desarrollo, alguna pérdida de conducta adquirida, alguna alteración del comportamiento, crisis epilépticas también pueden manifestarse y signos de difunción o focalidad neurológica. Como dijimos, la encefalopatía aguda es la forma de presentación de muchas etiologías más conocidas por ustedes, las etiologías infecciosas, siempre lo primero que pensamos y nos interesa descartar, ya sea secundaria a virus, bacterias, después las encefalopatías tóxicas, que últimamente estamos viendo mucho, secundarias al uso a veces de drogas de uso recreativo, ya sea cocaína, marihuana, pasta base, después también tenemos drogas de consumo habitual en la casa, por fármacos, es común las benzodiazepinas, las intoxicaciones en niños, también con el alcohol, con fármacos tan inocuos a veces como gotas nasales, podemos ver niños que se presentan en la urgencia con encefalopatía aguda, otro en esta época de invierno, con la forma de calefaccionar, también vemos intoxicaciones por monóxido de carbono, que también se presenta de esta manera. Después hay trastornos epilépticos, que son más de la especialidad, como el estado no convulsivo, que podemos ver niños con encefalopatía aguda. Desórdenes vasculares, como la encefalopatía posterior reversible, secundaria a crisis hipertensivas, las vasculitis inflamatorias, las migrañas que se manifiestan con elementos confusionales también, después desórdenes genéticos y metabólicos, tal vez este es el gran fantasma, por muchas veces son difíciles de diagnosticar, desórdenes psiquiátricos, que podemos ver también con esta presentación, enfermedades autoinmunes o inflamatorias, dentro de esas desminimizantes, las encefalopatías inmunomediadas, y bueno, trastornos estructurales, como las neoplasias y la hidrocefalia descompensada, que también se puede manifestar así. Entonces, cuando nos llega un paciente a la emergencia con una encefalopatía aguda, tenemos que empezar un poco como a desenmarañar. Por supuesto, lo primero y todo, el tratamiento sintomático y de las alteraciones que corren riesgo vital el paciente, y posteriormente vamos a tener, desde el interrogatorio del examen físico, la posibilidad de ir con una orientación clínica específica y poder hacer el manejo según esa orientación, o tener que ir a lo que se llamaría los primeros estudios, no sé por qué salió mal, bueno, a los primeros estudios de valoración con lo que son los estudios metabólicos, el relevo metabólico básico con una gasometría con lácteos, una función renal, glicemia, cetonemia, tóxicos, función hepática, amoniemia, ahí estaba drogas en orina, hemograma, PCR, procalcitonina para descartar el relevo infeccioso, y acá puse el de guardar muestras, que es importante, ¿por qué? Porque muchas de las enfermedades que son más raras y que a veces hay que pensarlas, porque es este momento donde podemos diagnosticarlas en el momento de la descompensación, siempre que son los errores innatos del metabolismo, la importancia de guardar muestras, yo siempre uno o dos centímetros de sangre y diez centímetros de orina para poder hacer el diagnóstico a posteriori. Bueno, siguiendo un poco con esto, desde la emergencia tenemos la posibilidad de hacer una imagen, muchas veces en los traumatismos o en algunas enfermedades podemos hacer diagnóstico con la tomografía, que es lo que vamos a tener más a mano, y bueno, si la tomografía es normal y frente a una sospecha de infección, el siguiente paso sería hacer la punción lumbar, que puede dar alterada y confirmarnos, por ejemplo, una encefalitis infecciosa, o en caso de ser normal tendríamos que pasar ya a estudios de tercer nivel, como pueden ser una resonancia, un electro, la pesquisa de resignato de metabolismo, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar, me voy a concentrar en tres grandes etiologías, que tal vez sean las que son más de la esfera del neuropediatra, vamos a empezar por las encefalopatías de milinizantes, y dentro de estas las que se presenta con encefalopatía, que es la de cefalomelitis difusa aguda, más conocida por sus siglas en inglés ADEM. Después tenemos también, vamos a hablar algo de encefalopatías metabólicas, digo algo porque es un tema muy grande, en que obviamente en una charla como esta no podemos abarcar, pero la importancia de ponerlas acá es para que las recuerden, es muy importante porque como dije anteriormente, en la descompensación es el momento del diagnóstico. Y por último, hablar un poco de encefalopatías inmunomediadas, es un tema que está bastante en boga en los últimos años, que hemos visto el planteo en varias oportunidades en el hospital, y hemos confirmado algunos diagnósticos, y bueno, me parece importante también ponerlas acá. Bien, con respecto a la encefalomielitis difusa aguda, voy a pedir perdón porque la presentación no se está viendo como yo la armé, hay algunos problemas que no salen en las diapositivas, no sé si es la configuración o qué, sigo, pero no están. Bueno, la encefalomielitis difusa aguda es un trastorno inflamatorio, desmielinizante, autoinmune, habitualmente monofásico, con resolución gradual, tiene una incidencia anual de 0,4 casos cada 100.000 niños, y una de presentación que se presenta habitualmente en el preescolar y escolar entre los 3 y los 7 años. Es algo más frecuente en varones, y bueno, generalmente están precedidos en más de la mitad de los casos de una infección viral, y se han reportado también, pero en menor medida, casos postvacunales. Recordar que un 25% de los casos son pacientes graves que van a terminar con internación en el CTI, y de este 25%, un 75% va a terminar con asistencia ventilatoria mecánica. Bueno, la fisiopatología de esta enfermedad, sabemos que hay una respuesta inmune inadecuada con producción de anticuerpos policlonales contra los antígenos virales y estructuras antigénicas principalmente de la mielina del sistema nervioso, por un mimetismo molecular. Esto determina inflamación y desmininización, sobre todo de la sustancia blanca perivenosa. Bueno, en 2013 se reformularon los criterios diagnósticos por la International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group, para ADEM, especialmente este caso es para ADEM monofásica. Tenemos un primer episodio clínico con clínica polifocal de afectación del sistema nervioso central de causa desmininizante. Siempre la encefalopatía debe estar presente y no puede explicarse mejor por otra causa como la fiebre, una enfermedad sistémica o síntomas poscríticos. La resonancia debe estar alterada durante estos tres meses que vamos a hablar de fase aguda de la enfermedad y tiene sus criterios diagnósticos, vamos a ver ahora más adelante. Y no puede haber hallazgos clínicos ni más genológicos nuevos en los tres meses siguientes al inicio de los síntomas y esto es para ADEM monofásico. Bueno, esto es un poco una tabla simplemente para ver los síntomas y signos más frecuentes que se ven habitualmente en los niños con ADEM. La encefalopatía, como dijimos que es criterio diagnóstico y debe estar presente en el 100% de los niños. Y en otros casos puede haber fiebre, convulsiones que están aproximadamente en la mitad de los pacientes y los síntomas clínicos o la focalidad más frecuente son las alteraciones piramidales y los síntomas de la ferocere veloza como la ataxia. Los criterios para imagen vamos a ver en la resonancia que vamos a ver en las secuencias ponderadas en T2 como son el T2 y el FLIR. Vamos a ver lesiones difusas que están pobremente delimitadas, grandes, generalmente mayores de 1 o 2 centímetros que van a afectar fundamentalmente, como dijimos, la sustancia blanca cerebral. Las lesiones hipointensas en T1 son raras y bueno, esto es más para el especialista pero no deben hacer sospechar en otras enfermedades y dentro de esta la esclerosis múltiple. Las lesiones de sustancia gris profunda tanto en anglobasales como en tálamos pueden estar presentes. Bueno, y acá les puse, son tres cortes axiales de tomografías. El primero es un corte de T2, el segundo son dos FLIR, donde vemos estas lesiones grandes de sustancia blanca, subcorticales, bilaterales, no simétricas pero sí mayores a 1 o 2 centímetros. En el segundo corte es lo mismo y en el tercero vemos el compromiso tanguí en ganglio basal sobre todo a izquierda. Bien, acá también un corte coronal y uno axial de dos FLIRs, donde vemos el compromiso talámico derecho y un compromiso también subcortical de sustancia blanca a izquierda y en el otro corte axial el realce con el contraste. Bien, un poco esto, entonces el compromiso bilateral también es una tabla de prevalencia de las lesiones se ve en casi todos los pacientes el compromiso lo más frecuente es que sea supra e infratentorial las lesiones grandes, como dijimos que son parte del criterio diagnóstico, van a estar presentes todos los pacientes. Un 50% aproximadamente van a tener el compromiso ganglio basal. Las lesiones de médula importantes son frecuentes y sobre todo tienden a ser longitudinales y extensas y bueno, el realce con gadolinio que vemos es más o menos el 50% de los pacientes. Bueno, como es del resto de la paraclínica como es una enfermedad inflamatoria lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquido sobre todo es el aumento de los linfocitos entre 5 y 20, está descripto en la mayoría de los pacientes también un aumento de la proteína orraquia la presencia de bandas oliglocronales y la presencia a veces de unos anticuerpos que son los antimog, anticuerpos que fueron descriptos en los últimos años que se ven en aproximadamente el 50% de los pacientes y que sobre todo están asociados como vamos a ver más adelante con unas entidades que se describieron también en los últimos años que son el mogado o entidades asociadas a estos anticuerpos. El electro habitualmente es anormal vamos a encontrar el lentecimiento difuso en el 85% de los casos eso que a veces vemos informado como sufrimiento cerebral difuso también puede haber el lentecimiento focal o espigafocales pero esto en el 25% de los casos. está descripta la epilepsia posadem que es bien poco frecuente con menos del 16% de los pacientes y sobre todo en aquellos pacientes que debutaron con crisis epilépticas que tuvieron bandas en el líquido y que tienen eventos recurrentes asociados a este anticuerpo antimog. Bueno, con respecto al tratamiento como dijimos una enfermedad inmunomediada una enfermedad inflamatoria los bolos de metilprendisolona 30 milagramos kilo día máximo un gramo por 3 o 5 días también hay pautas que usan la dexametasona y bueno, después posteriormente con la mejoría clínica se hace un tuppering de prendisona a un miligramo kilo día con un descenso paulatino en 4 o 6 semanas. Frente a la no respuesta de este tratamiento podemos pasar a tratamientos de segunda línea con inmunoglobulina o polomaféresis. Con respecto al curso de la enfermedad lo más frecuente es que sea monofásica con un único episodio de ADEM sin nuevos eventos desmenizantes como dijimos luego de pasados los 3 meses del debut después está descrita la ADEM multifásica que esto hablamos cuando hay 2 episodios de ADEM separados por 3 meses este nuevo episodio va a poder tener la misma clínica y las mismas imágenes que el primero. Este término se limita simplemente a 2 episodios de ADEM ya que si pasado a un tercer episodio tendríamos que estar pensando en otra entidad y dentro de esto se entra lo que hablamos anteriormente del MOGAD y se ve asociada a estos anticuerpos MOG. El ADEMON que es otra forma de presentación que es un episodio de ADEM monofásico-multifásico seguido por neuritis ópticas recurrentes también esta entidad es asociada a los anticuerpos MOG y por último una forma fulminante generalmente mortal que es la red hemorrágica en la cual no solo vamos a ver lesiones desminizantes sino también necróticas y hemorrágicas y son casos muy graves. Bueno, un poco acá vemos el porcentaje de las evoluciones a multifásica menos del 20% el ADEMON es más raro 9% como dijimos estas dos entidades asociadas a los MOG y que esto en la evolución sea una esclerosis múltiple es un poco baja la frecuencia y se asocia sobre todo a pacientes que tuvieron bandas oligoclonales en líquido. Bueno, con respecto a la recuperación y la evolución como dijimos en la mayoría de los pacientes es buena con déficit moderado en menos de la mitad de los pacientes y que queden con déficit severos es muy poco probable menor a 20%. Bien, ahora un poco como para cerrar el tema vamos a presentar un caso clínico en este caso un varón de dos años premiamente sano que tiene una infección respiratoria alta 20 días antes del ingreso y 5 días antes inicia con irritabilidad somnolencia un trastorno en la marcha con inestabilidad y caídas frecuentes luego el niño deja de caminar y presenta un temblor de intención al examen en emergencia tenía una depresión neuropsíquica con un glasbo de 13 presentaba una rigidez de nuca una inestabilidad de tronco con oscilaciones y dismetrías una hiperreflexia con bavínquil lateral siendo el resto del examen normal. Bueno, entonces de vuelta un niño que se presenta con encefalopatía con alteración de conciencia con clínica polifocal neurológica bueno, lo primero como siempre el tratamiento sintomático y de funciones vitales y en este caso no había una orientación clínica clara no había antecedentes no había infección no había fiebre no había traumatismos no había droga no había nada inicialmente pudiéramos sospechar por donde venía se hizo el primer relevo metabólico infeccioso y una tomografía de cráneo que fue todo normal y se pasó a la punción lumbar un poco pensando en esa rigidez de nuca a pesar de no tener fiebre y todo si podría ser una infección del sistema nervioso que también la PL no mostró grandes cosas y bueno se pasó como dijimos a estudios de tercer nivel en este caso por lejos la resonancia del primer estudio a pedir y en la resonancia si ya encontramos estas lesiones que acá se ven sobre todo en ganglio basal y vemos a nivel talámico derecho en este corte T2 perdón, izquierdo en este es un T2 este axial vemos las lesiones hiperintensas a nivel ganglio basal talámico y acá supra infratentoriales de sustancia blanca mayores a 1 o 2 centímetros en este paciente también un compromiso medular y bueno frente a un preescolar que se presenta con una encefalopatía y una clínica polifocal con estas imágenes en resonancia el planteo es que sea una ADEM se le hizo tratamiento con meltilpeldicelona luego prendizona este niño tuvo una muy buena evolución clínica con resonancia en la evolución pasados los primeros tres meses normal y el planteo fue una ADEM monofásica bien ahora de vuelta acá vamos a ir a las encefalopatías metabólicas como dije anteriormente la idea es hacer un muy gran pequeño repaso de estas enfermedades que bueno pero que son importantes la importancia de pensarlas cuando recibimos a estos pacientes en la emergencia comprenden procesos en los que el sistema nervioso se afecta en forma predominante como consecuencia de un error innato del metabolismo los errores innatos del metabolismo son enfermedades genéticas que van a producir alteración en una proteína generalmente una enzima que lleva alteración en el funcionamiento celular un esquema rápido alteración de la estructura del ADN dijimos alteración y estructura de una proteína y por lo tanto una alteración de la función de las células y órganos frente a un sustrato la enzima produce un producto cuando falta esta enzima vamos a tener una acumulación de sustrato o un déficit de producto que es la forma de manifestarse estas enfermedades ya sea con signos de toxicidad o de déficit bien la clasificación una forma de clasificarlas es esta que es en pequeñas moléculas o metabolismo intermedio moléculas complejas neurotransmitores y sustancias relacionadas pero cuáles les van a importar en pacientes con encefalopatía aguda van a ser estas ya que tiene repercusión sistémica se van a presentar en forma aguda o aguda recurrente y muchas veces van a estar relacionadas con una descompensación frente a alguna ingesta frente a infecciones o a unos fármacos pero bueno ¿cuándo vamos a sospechar un error innato del metabolismo? obviamente vamos a tener una orientación clínica según la edad la forma de presentación que es esto que vimos los factores desencadenantes y después hay ciertos datos claves el anamnesis y el examen físico que pueden hacernos pensar en estas patologías después también hay una orientación bioquímica en específica con estos primeros estudios que pedíamos en emergencia y una orientación en neuroimagenológica de la clínica muchas veces en el interrogatorio es importante averiguar el antecedente de un hermano fallecido de alguna causa dudosa la presencia de consanguinidad ante los padres son enfermedades raras por lo tanto la consanguinidad es algo que a veces está presente bueno la forma de presentación con síntomas generalmente que son agudos y graves frente al ayuno la infección o cambios alimentarios como dije anteriormente a veces estos niños tienen una historia de rechazo o aversión hacia ciertos alimentos porque les caen mal y bueno y los rechazan la presencia de vómitos cíclicos retrasos en el crecimiento o alteraciones en el desarrollo o intolerancia al ejercicio y de la clínica puntualmente para estas que se presentan en forma aguda o intermitente no hay una clínica un fenotipo peculiar si para los otros tipos como en las formas clónicas evolutivas sobre todo en las enfermedades de depósito pero también pueden aparecer síntomas de apneas taquimneas síntomas neurológicos intermitentes está descripto también en algunas enfermedades un olor especial o característico por ejemplo es bien conocida en la neusinosis que se llama también por su olor que es el olor orina con olor a jarabe de arce o azúcar quemado pero hay muchas enfermedades que pueden tener un olor peculiar los niños la hepatoesplenomegalia la situación del tono la macrocefalia la dismorfia los hidrops la insuficiencia hepática un fallo multisistémico las miemocardiopatías alteraciones oculares accidentes vasculares todos son signos que nos pueden hacer sospechar de estas enfermedades y con respecto a los datos de laboratorio una pancitopenia no explicada por otra causa una acidosis metabólica una alcalosis respiratoria un anión gap elevado una hipoglicemia una urea fuera de una ausencia de un auyuno proteico hiperamoniemia hiperlactacidemia aumento de la CPK colesterol elevado o bajo un ácido úrico elevado o bajo la cetonuria en la primera orina siempre en el recién nacido esto es patológico y una insuficiencia hepática son todos datos del laboratorio que descartadas otras causas nos deben hacer pensar en la encefalopatía en errores menores perdón con respecto a la orientación y una urema genológica también hay dependiendo de la topografía si es compromiso sustancia gris blanca las simetrías las lesiones la extensión y el aspecto de las lesiones nos pueden orientar a qué error innato del metabolismo este es un artículo para el que le interese leer que está en la red Neurole que es abierta de Barkovich acerca de este tema bueno y cómo confirmamos un error innato del metabolismo también tenemos estudios específicos que van a buscar estos como son los aminoácidos en sangre y orina los ácidos orgánicos en orina el perfil de carnitinas y carnitinas el sulfite es el isolentrofoque de transferrinas va a haber estudios histológicos con biopsia muscular hepático de piel que también nos permite confirmarlo estudios entimáticos y algunos estudios moleculares bueno y acá un poco para resumir esto vamos a ver un caso clínico en este caso una preescolar de tres años de sexo femenino que tenía un buen crecimiento y en el desarrollo tenía un retraso en el desarrollo con ciertas alteraciones a nivel conductual con dificultades en la interacción marcada inquietud y irritabilidad no había antecedentes perinatales ni familiares a destacar y como antecedente de enfermedad actual tenía una internación seis meses antes que habían planteado una sepsis de etiología no aclarada dentro de la paraclínica se destacaba una pecerna por la antena elevada pero encima hepáticas elevadas que no se pensó en un toque hepático pero no quedó muy claro con cultivos negativos en esta oportunidad ingresa y la noche previa referían que había estado más inquieta más irritable había estado con dificultades para conciliar el sueño y a la mañana empieza con vómitos dificultades para despertarla cuando la levantan está inestable en ese caso los padres negaron tóxicos traumatos que no hubiera fiebre no había ningún otro desencadenante y la niña previamente había estado en un buen estado de salud cuando llega la emergencia tenía un glasbo de 14 con una alternancia entre irritable y somnoliencia estaba pirética bien hidratada y perfundida cardiovascular y probó como era normal no había rigidez de nuca y si lo que se destacaba una inestabilidad en la marcha sin otros signos focales neurológicos entonces bueno en este caso también podemos hacer diagnóstico nuevamente con una alteración de conciencia y signos de ataxia ¿no? sospechar como una intoxicación lo que parece por supuesto lo primero lo primero después no había una orientación clínica clara porque no había se había descartado las grandes causas por la anamnesis interrogatorio se hizo el primer relevo que hablábamos anteriormente donde las drogas todo parecía más algo más una intoxicación exógena se descartaron por drogas en la línea negativa y pensando en las intoxicaciones endógenas en este caso teníamos una gasometría con una leve acidosis metabólica una unión gapa elevado también había un aumento en las enzimas hepáticas y una hiperamoniemia del 602 con este planteo el hilo conductor de esta hiperamoniemia recordar que siempre las hiperamoniemias la causa más frecuente es la extracción de sangre incorrecta por ligadura o el retraso en el procesamiento de las muestras o sea lo preanalítico por lo tanto siempre frente a una hiperamoniemia conviene repetir la muestra para asegurarnos que estamos frente a una hiperamoniemia real y por lo tanto una encefalopatía hiperamoniemica y bueno dentro de las hiperamoniemias sabemos que hay hiperamoniemias congénitas primarias por defectos del ciclo de la urea o secundarias por falla del transporte de estos intermediarios del ciclo de la urea y hiperamoniemias adquiridas por lo más común para nosotros de repente es la intoxicación con ácido valproico pero cualquier fallo hepático ya sea tóxico o infeccioso puede dar también hiperamoniemias entre otras bueno la conducta de este paciente fue repetir el amonio y nos dio alto y bueno el planteo fue que estábamos frente a esta niña de 3 años con su retraso en el desarrollo sus trastornos conductuales con hiperactividad y con estos episodios encefalopáticos intermitentes el anterior hace 3 meses y ahora este nuevo con ataxia en el contexto de una acidosis metabólica con adenión gap aumentado hiperamoniemia y alteración de las enzimas hepáticas bueno el planteo fue el trastorno de un ciclo de la urea bueno si esto podía ser una acidosis orgánica más que nada por la acidosis metabólica que no iba mucho con la hiperamoniemia que generalmente era alcalosis metabólica nos quedaba un poco la duda se pidió una resonancia que mostraba simplemente imágenes inespecíficas es un corte de fler vemos alteraciones de sustancia blanca hiperintensas inespecíficas y bueno los aminoácidos en sangre como dijimos las estudios más para que nos permiten confirmar estos errores de signato del metabolismo sí mostró un patrón alterado con alarina glutamina y alfa mesilbutérico elevados con citrulina normal y los ácidos orgánicos aumentados el aumento del ácido erótico y brasilio lo que nos hace pensar en un trastorno del ciclo de la urea más específicamente un déficit de OTC rápidamente el ciclo de la urea es un conjunto de reacciones metabólicas que están encaminadas a eliminar el excedente de amonio que se forma por la degradación de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados la deficiencia de una enzima o el falso en el transporte va a determinar la acumulación de amonio esto simplemente y rápido ver dónde está la OTC el bloqueo de esa enzima como vimos en el inicio de esta presentación el bloqueo de la enzima lo que determina es un aumento del sustrato y en este caso del amonio y es lo que da la sintomatología y es la causa de la encefalopatía esta niña se hace el tratamiento con restricción proteica asegurándonos un buen aporte calórico tuvo una evolución favorable mejoraron los síntomas de base esta inquietud esta hiperactividad mejoró con el tratamiento y bueno manteniéndose en la dieta no he reiterado estos episodios y se la controla con valores de ácido erótico en orina y amoniemias posprandiales bien ahora vamos a la última parte de la charla donde voy a hablar de encefalopatías inmunomediadas esto bueno como todas este es un encefalitis de vuelta hablamos de encefalitis donde hay inflamación del sistema nervioso generalmente están desencadenadas por una infección una inmunización o pueden ser paraneoplásicas generalmente los síntomas son de presentación subaguda con alteraciones del comportamiento síntomas psiquiátricos crisis epilépticas alteraciones de conciencia movimientos anormales y alteraciones autonómicas en la paraclínica el líquido cefalorraquidio va a ser inespecífico elementos de infección como puede ser una presitosis un aumento de las proteínas o bandas oligoclonales y en la resonancia vamos a encontrar alteraciones en las secuencias T2 y FLAR el tratamiento como toda enfermedad inflamatoria es la inmunoterapia y generalmente estas tienen un buen pronóstico en niños si bien pueden haber recaídas ¿cuándo vamos a plantear entonces una probable encefalitis autoinmune? cuando tenemos un inicio subagudo de los síntomas de al menos no más de tres meses o sea menos de tres meses puede haber trastornos de memoria a corto plazo alteraciones del estado mental con cambios a nivel de conciencia de la personalidad síntomas psiquiátricos y al menos uno de los siguientes un hallazgo de un déficit focal neurológico la presencia de crisis epilépticas no explicada por otra causa la presencia de elementos de inflamación en el líquido como la plesitosis y cambios en la resonancia sugestiva de encefalitis o sea no cualquier niño con patologías con síntomas psiquiátricos vamos a plantear una encefalitis autoinmune tiene que haber algo más por supuesto siempre está el criterio de exclusión de otras causas como vemos a distintas encefalitis autoinmunes a distintos receptores a nivel del sistema nervioso central la que hemos la que más se diagnostican niños y la más frecuente y es la que un poco va a ir dirigida a esta charla ahora es a la encefalitis anti-NMDA este se descubrió en 2007 recién o sea que es de hace muy pocos años que se estaban empezando a describir estos casos del receptor NMDA que es un receptor de membrana celular con funciones en la transmisión sináptica y en la plasticidad neuronal el ataque inmunológico va a dar una clínica que tiene una característica de desarrollarse en fases que son predecibles que ahora las vamos a ver y una incidencia anual de 1,5 casos por millón de habitantes generalmente hay un cuadro prodrómico en el 50% previo que incluye cefalea fiebre puede haber signos respiratorios o digestivos y posteriormente comienza la aparición de los síntomas psiquiátricos con agilación manía alucinaciones paranoia están muy descritos los trastornos del sueño posteriormente a la aparición de síntomas neurológicos crisis convulsivas en más del 80% de los pacientes pueden ser generalizadas focales o manifestarse como un estatus epiléptico hay un deterioro a nivel del nivel de conciencia mutismo catatonía y la aparición de movimientos anormales en tronco también están bien descritos los bucolinguales y en extremidades y por último el 50% de los pacientes que son los síntomas graves y que muchas veces estos pacientes los terminamos viendo en el CTI es la hipertermia está descrita la hipertermia maligna asociada muchas veces al tratamiento de los síntomas psiquiátricos con neurolépticos son pacientes que hay que tener mucho cuidado cuando los medicamos la taquicardia la hipertensión las arritmias y la hipoventilación central bueno esto es un poco una gráfica porque es importante tener en cuenta que los casos que están descritos tienen una secuencia de síntomas habitualmente ese prodromo aparece los síntomas psiquiátricos y al mes o antes empiezan a aparecer los síntomas neurológicos como dijimos con las convulsiones los movimientos anormales y por último todos los trastornos desautonómicos que llevan a estos pacientes a ser pacientes graves y terminan en CTI así como empeoran van mejorando mejorando primero todo lo desautonómico mejoría de los síntomas neurológicos y por último de los síntomas psiquiátricos muchos quedando con algunas alteraciones conductuales con cierta impulsividad o algún trastorno del sueño los estudios complementarios de vuelta por ser encefalitis vamos a hablar de inflamación del sistema nervioso esperamos encontrar pleocitosis aumento de las proteínas y bandas oligoclonales están descriptas en el 67% de los pacientes los electros también suelen estar alterados con un lentecimiento difuso o focal de ritmo de fondo actividad epiléptica focal puede verse y lo que es muy característico y sugestivo del diagnóstico si bien no es patognomónico es el stream delta brush que ahora voy a mostrar lo que es y bueno que está presente en un 30% de los pacientes la resonancia del cráneo puede ser normal en la mayoría en más del 50% de los casos o mostrar imágenes inespecíficas de vuelta de inflamación como vamos a ver esas imágenes hiperintensas en T2 y en FLAR bueno y esto es una foto de un electroencefalograma donde vemos estas ondas delta estas ondas delta seguidas por un borde arriba por como un borde en cepillo eso es lo que se llama como el delta brush este también se acompaña de una resonancia en donde vemos dos cortes FLAR donde vemos lesiones hiperintensas inespecíficas sobre todo a nivel talámico bien la presencia bueno el diagnóstico confirmatorio es con la presencia de los anticuerpos anti-NMDA sobre todo en líquidos cefalorraquidio hay un porcentaje bajo de los pacientes en plasma va a ser negativos y van a estar positivos en líquidos o sea que si tenemos que elegir una muestra para mandar va a ser el líquido cefalorraquidio no cualquier técnica sirve para hacer el diagnóstico debe ser un cell basado a side el diagnóstico se hace por esta técnica y bueno también son marcadores de mejoría y de recaída con respecto a la asociación tumoral que si bien está descripta en adultos sobre todo con el teratoma de ovario en mujeres en niños no hay casos reportados menos del 10% puede haber algún teratoma de ovario en niñas menores de 14 años y el teratoma testicular que muchas veces los buscamos pero no hay casos descriptos en niños de este y bueno estos son un poco los criterios diagnósticos de la encefalitis anti-NMDA entonces son el inicio rápido de síntomas en menos de 3 meses eso es importante subagudo no es el paciente crónico que tiene una exacerbación de su sintomatología de desórdenes en lo psiquiátrico en el lenguaje o en el pensamiento la presencia de crisis epilépticas movimientos anormales disminución del nivel de conciencia y las alteraciones autonómicas o hipoventilación central debe haber al menos 4 de estos 6 síntomas mayores acompañados de una alteración en el electro ya sea el enlentecimiento o actividad epiléptica o string delta brass y la presencia en un líquido de pleocitosis o bandas oligoplonales o sea elementos de inflamación del sistema nervioso por supuesto siempre excluyendo otras causas este es el diagnóstico presuntivo el diagnóstico confirmatorio lo vamos a hacer con la presencia de los anticuerpos está planteado que puede hacerse pero hay que tener mucho cuidado el diagnóstico con menos síntomas menos de estos 4 síntomas guía y la presencia de anticuerpos pero bueno sabemos que hay pacientes que tienen anticuerpos en baja titulación y no explica el cuadro clínico y con respecto al algoritmo siempre que entonces que sospechamos la presencia una cefalitis inmunomediada una anti-NMDA pedir los anticuerpos en suero y líquido bueno esta lo vimos un poco más para adultos pero se recomienda hacerla en la pesquisa de lo tumoral por la alta incidencia como síntoma paraneoplásico en caso de bueno de que no empezar ya los tratamientos que son los inmunosupresores con metilprendisolona e inmunolobulina y de no tener respuesta pasar rápidamente a los de segunda línea con el rituximab o la ciclofofamida y bueno y si no responde pasar a otros tipos de inmunosupresores de estos un 35% no van a responder a la metilprendisolona e inmunolobulina vamos a pasar a los de segunda línea y el 10% tampoco va a responder a los de segunda línea generalmente el 80% la recuperación es completa y es aún mayor el porcentaje en niños 12% van a presentar unas recaídas sobre todo en los dos primeros años por lo tanto se recomienda posterior al tratamiento agudo el tratamiento inmunosupresor habitualmente con micofelonato y acetropina al menos por un año bueno y ahora voy a presentar un caso clínico que si bien tuvimos encefalitis inmunomediadas y anticuerpos en tiene meda en un hospital bastante clásicas quería ir con este otro caso porque es otro momento en que también podemos sospechar de este tipo de encefalitis inmunomediadas en este caso es una lactante que vimos hace un par de años ya es una lactante de 7 meses de sexo femenino sin antecedentes a destacar con un buen crecimiento y desarrollo que cursando una infección respiratoria alta instala crisis epiléptica reiterada por lo que ingresa del examen lo que se destacaba una depresión neuropsíquica con un glasgo de 13 sin otro elemento a destacar en este caso de vuelta el pensamiento de encefalopatía aguda vamos con la orientación en este caso sí con una orientación clínica un poco más con la fiebre y todo el pensar de una infección del sistema nervioso y por la edad la paciente y bueno sí se confirma que esta paciente presentaba un líquido una PCR positiva para una herpa simple de tipo 1 con un electro con un sufrimiento cerebral esto que hablamos en el entecimiento difuso y actividad epiléptica paroxística bilateral la resonancia en este caso que mostraba si estas lesiones córticos subcorticales bilaterales inflamatorias también compatibles con el diagnóstico de una encefalitis herpética esta niña se le hace un tratamiento con aciclovir durante 23 días tiene una buena evolución clínica con PCR en líquido de control negativa y bueno y el día 25 de la enfermedad presenta nuevamente cambios en el estado de conciencia irritabilidad dificultades para alimentarse un trastorno del sueño y agrega movimientos coriotetósicos en ese momento se planteó si estábamos frente a una reactivación entre la encefalitis herpética o estábamos ante algo más y lo que hay que pensar es en la encefalitis inmunomediada las lesiones se vuelve a hacer una resonancia que lo único que vemos son las lesiones secuelares sin nuevas lesiones inflamatorias se repite la PL el sitio clínico en este caso fue normal la PCR negativa para herpes por lo tanto con esto se aleja o se descarta el planteo de una reactivación y se piden los anticuerpos anti-NMEA que fueron positivos el tratamiento con inmunomoduladores metilprendisolona masiglumabulina se hizo plasmaféresis persistía la sintomatología esta niña requirió una segunda línea de tratamiento con rituxima con lo que evolucionó bien bueno entonces simplemente para recordar que esta encefalitis inmunomediada del herpes puede ser también un tíger de estas reacciones y que la mayoría de los pacientes un 24% de los pacientes con encefalitis van a presentar una encefalitis posherpética entonces pensar que no es no solo en la reactivación del virus sino también en estas enfermedades inmunomediadas la diferencia generalmente las inmunomediadas se ven en niños más pequeños la clínica es distinta mientras que en la reactivación del herpes vamos a ver sobre todo signos de vuelta convulsiones alteraciones focales neurológicas los movimientos corotetósicos el trastorno del sueño y los trastornos en la alimentación son más frecuentes en la autoinmune el momento en que aparecen generalmente la inmunomediada se ve en las 4 o 6 semanas que es lo que demora en aparecer estos anticuerpos la PCR va a ser negativa en el caso del autoinmune y bueno obviamente los tratamientos van a ser diferentes bueno hasta acá muchas gracias vamos a pasar a las preguntas bueno muchas gracias doctora Pedemonte muy clara la presentación y sobre todo haciendo hincapié en las patologías que más generan dudas en los pediatras que son la patología inmunomediada las enfermedades metabólicas como usted lo destacó bueno tenemos algunas preguntas para que nos solicitan una de ellas es que opina de los tratamientos empíricos en los casos de una enceforopatía aguda en el cual uno no tiene una etiología clara y a veces se pueda empezar o no antibióticos antivirales y corticoides en qué condiciones le parece que estaría justificado esos tratamientos o si hoy en día con la posibilidad de tener rápidamente una imagen en otros estudios no sería una clara práctica esos tratamientos al barrer bueno con respecto al tratamiento antibiótico y antiviral yo creo que siempre hay que ponerlo frente a la sospecha en infección sobre todo sabiendo los daños que causan las infecciones en el cerebro de un niño ya hemos visto casos muy severos a virus al herpes incluso con PCR negativos que terminaron siendo en una segunda instancia herpes yo creo que la ciclovir siempre hay que ponerlo y estar seguro en el momento en que uno lo saca con respecto a lo infeccioso es más fácil o más rápido de descartar pero creo que el tratamiento inicial debe hacerse siempre y después con respecto a la causa que muchas veces hemos tenido pacientes con encefalopatías agudas que realmente a pesar de de todos los estudios normales hemos usado los tratamientos inmunos sobre todo los corticoides como tratamiento un poco de salud frente a la no saber qué más hacer y bueno acá creo que es donde entran todo lo que todavía o no está diagnosticado o todavía no llegamos a diagnosticar que entra todo lo inmunomediado y la realidad es que es muy difícil a veces pedirlos en las instituciones médicas la sospecha hay que ir para ir los anticuerpos antienemeadas o de otras enfermedades inmunomediadas es muy difícil acceder a los estudios no se hacen en ningún lado sabemos que son estudios que se hacen fuera del país que son caros pero bueno uno si tiene la sospecha clínica deberíamos insistir y tratar de conseguirlo porque la realidad es que muchos como dije no responden al tratamiento de primera línea y más difícil va a ser que después nos autoricen por ejemplo un rituximab en estos pacientes entonces creo y lo mismo de vuelta el guardar las muestras porque a veces usando mucha medicación podemos después inhibir estos anticuerpos pero yo creo que el tratamiento siempre frente a un paciente grave hay que hacer todo y bueno y tomarnos el tiempo para sacarlos también Muy bien muy claro otra pregunta clásica dentro de la pediatría el estudio de neuroimagen tiene que ser siempre antes de hacer un estudio del líquido cefalorraquidio depende de la clínica en qué condiciones podemos realmente realizar el líquido cuando no tenemos la posibilidad de tener una imagen previa Bueno ese es un tema que habría que preguntarle más a los emergencistas porque son los que están en ese momento frente al paciente obviamente cuando uno piensa en puncionar un paciente en agudo uno tiene miedo de provocar una lesión mayor sobre todo cuando hay un elemento de hipertensión endocraniana creo que eso es lo que nos tiene que hacer diferenciar si un paciente la tomografía por suerte es algo que está todavía en muchos hospitales si bien el resonador que es el estudio para nosotros por excelencia de imagen y de neuroimagen la tomografía está accesible en muchos lugares y creo que frente a una clara neurológica lo ideal sería poder tener un estudio de imagen previo a puncionar al niño ahora fuera de eso una encefalopatía sin elementos de hipertensión endocraniana sin focalidad neurológica donde tenemos que poner un antibiótico un antiviral antes necesitamos las muestras bueno pero bueno la pauta de pediatría la realidad es que la imagen siempre frente a la focalidad neurológica habría que pedirla antes de hacer una punción muy claro muchas gracias la última pregunta de actualidad es en la etapa actual todavía que estamos viendo casos de SARS-CoV-2 o de inmunizaciones ¿qué encefalopatías vinculadas al SARS-CoV-2 han visto con más frecuencias o están más reportadas en niños? eso te lo dejo a bando no, en realidad bueno es como todo frente a una vacuna que es nueva una infección que es nueva cualquier infección no solo por el SARS-CoV-2 como sabemos son los encadenantes de todo el proceso inmunomediado entonces como antes eran otro tipo de virus ahora también frente a la gran cantidad de pacientes con SARS-CoV-2 podrían desencadenar cualquiera de estas enfermedades autoinmunes están descriptos sobre todo toda la esfera del síndrome de Guillain-Barré hay casos descriptos secundarios al SARS-CoV-2 y bueno pero bueno me parece que es como un tigre como dice no me sale la palabra en español más de este tipo de enfermedades inmunomediadas y vamos a seguir aprendiendo a medida que avance esta pandemia creo que complementando un poco lo que decía Virginia con el tema del COVID-19 hemos visto algunos casos más inmunomediados algún Guillain-Barré algunas formas atípicas enfermedades cerebrovasculares por trombosis más de adultos no hemos visto pero están reportadas y a veces cuadros desenfalopáticos bueno tenemos acá alguna otra pregunta sobre la vegetal y vegana solicitan otros estudios para valorar micronutrientes sin vitaminas etc el rango de normalidad de la B12 es muy amplio que valor consideran adecuado para las etapas de crecimiento me imagino que esta consulta es para la otra mesa pero bueno ya que estamos y lo vamos a nombrar porque hemos visto encefalopatías secundarias algunos de estos sobre todo la B12 si bien dan pero bueno nos sirvió hemos visto pacientes con una encefalopatía más crónica niños con retraso del desarrollo importantes por déficit de B12 que corrigiendo la alimentación suplementando y haciendo la B12 han mejorado ampliamente y esto lo vemos en pacientes hijos de madres vegetarianas y veganas o sea que si bien no se manifiesta como una encefalopatía aguda si como una encefalopatía crónica y bueno ya que esta pregunta no es el tema pero bueno la respondemos bueno de esta forma entonces dejamos por terminada esta mesa agradecemos a la doctora Pedemonte por la excelente exposición y a las preguntas del auditorio muchas gracias 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 Gracias.